Hola Gipsybloggers y bienvenidos a este canal hoy chicos y chicas son las 5 y 46 de la mañana y nos vamos para galicia nos vamos a ir para galicia porque ha surgido un viaje así inesperado que es el pedimiento del hermano de nora mi cuñado vamos a ir para allí para pasarlo bien y encima se viene mi hermano lucas el mozuelo de la casa que hace lucas vistiéndome buenos días buenos días y hola Gipsybloggers un canal muy bien un canal dilo ¿por qué estoy aquí? bueno vosotros veis normal esto para tres días que vamos a ir a galicia llevar todas estas cosas para tres días mira que hora es mira lo que estoy comiendo ¿es con chile? bueno pues ya estamos montados aquí en el coche Indara ¿dónde vamos? pero ¿a dónde vamos? a galicia muy bien y nada se nos ha olvidado en el último momento la chaqueta y como me he cambiado de coche que siempre estoy con los líos de los coches tengo este casé y no no funciona bien no funciona bien entonces ha ido mi hermano Lucas a por un altavoz para ir por viajes porque si no dos viajes sin escuchar ninguna música pues nos aburrimos y nada tenemos que llegar allí a las llegamos sobre las 12 y a las 3 tenemos que irnos para Pontevedra que el pedido se hace allí a ver si llegamos antes de las 12 siempre así la otra vez llegamos muy temprano veremos a ver así que nada vamos para allí primera parada acabamos de parar ¿cómo vais? ¿quieres con la mamá? hay que hace mucho frío corre métete a la cafetería que ya viene que ya viene la mamá corre que llora por ti date prisa ¿qué? ¿cómo vas? me duelen las piernas más en este viaje corre vente que llora la niña corre ¿qué pasa? ya lo hemos tenido que comprar algo corre que hace frío tápate ¿qué te has pedido Nora? tomate ahora se han visto pero la gasolinera está abierta para comprarla ni una copula y una bolsita que ella no ha descartunado vale vale ahora yo me voy a comprar un repul también ahora vale yo no quiero nada bueno niñas se mueve mucho el coche ñoño ¿qué? ¿cuánto nos queda? dos horas y 37 minutos 270 kilómetros nos quedan pues nada ya nos queda poquito mirad viene el Lucas como ya sabéis la Indara está durmiendo y nada chicas esperad a ver niñas resulta que me he venido con los bulos puestos porque es que si no no me daba tiempo porque vamos a ir a Coruña y de Coruña hay que ir a por la niña a Pontevedra y de Coruña a Pontevedra son como unas dos horas o una hora y media y entonces me tengo que ir con los bulos puestos porque llegamos a las 12 y a las 3 tenemos que salir espero por favor señor pon tu mano en el nombre de Jesús que nos dé tiempo por favor Lucas ya les callemos ya Lucas ¿qué pasa? Lucas ¿qué dices? estamos que ya mira lo que queda 13 minutos ya es entrar en Galicia y ese me da otra la que y toda la alma chata ¿qué dices? eso por favor que estoy grabando ah hola es que estamos a la puerta abierta del peaje y y claro es que ah vale porque este está abierta pero ahora al salir tiene que pagar hay que pagar hay que pagar apagar apagar los ordenes el otro día me voy al mercadillo y me dice una una señora ¿cuánto vale esto? no ¿cómo se llama esto? y yo digo pues pantalón maquero no, no ¿qué cuánto? ¿cómo se llama? no sé lo que me dices ¿qué cuánto vale? los cheles los cheles ay Dios mío pues no lo sabía ¿qué era eso? ¿cuánto vale? Indara ¿tú qué dices? y ahí está el peaje apagar 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 con dinero ¿qué te hace? con este palo es que yo no sé con esta cámara trae el bolso me estoy moviendo mucho miradlo ahí está de H al ego Indara ¿tú qué dices? ¿cómo vas a bailar? a ver, baila baila que te vean baila ole 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 pero baila bien hija con los morros a ver que te vea ole 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 7 euros 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 ya quería pearse ya quería pearse ya quería pearse yo tengo 5 pues nada chicos ya estamos aquí en Galicia mi coche verde pistacho Lucas pues nada a Dara toca coger todas las cosas del capó y todo y subirlo para arriba ya estamos en Galicia ¿dónde estamos? Indara ¿dónde estamos? ahí ¿dónde? a Galicia muy bien vamos a subir las cosicas mira ñoño salta para el coche por culpa de la Indara joder no está bien eso está feo está feo pues nada ya hemos llegado aquí ya hemos llegado con mi suegro con pasto aquí bien va a aparcar allí que va a aparcar la furgoneta buenas noches a todos buenas noches buenas noches porque no sé qué día es hay fumado como 30 paquetes de tabaco en el día aquí estamos no lo sé bueno chicos pues hemos ido como habéis visto ahora mismo a darle el traje a mi suegro un traje pero luego no le valía le quedaba pequeño era mío de cuando era monzú y no le valía entonces se va a poner el suyo que es que estaba entre el mío y este porque el mío era muy bonito y tal mucha historia y se ha quedado mientras tanto la Nora aquí en la casa de su abuela que nos vamos a duchar y nos vamos a vestir para ir directamente a Pontevedra ahora mismo así que nada chicos vamos para arriba ya estamos listos ya estamos listos estando ya hombre por favor nos vamos a pelar una vaca para la Indara una vaca para la Indara que quiere una vaca la vaca la tiramos y nos asamos la piel nada ya estamos preparados la Nora se está todavía aquí arreglando retocando la hermana de Nora Alba es que no sé cómo hago así y nada ya preparaditos nos vamos para allí Pontevedra 120 o 130 kilómetros que Nora ya hemos llegado al sitio chicos el sitio es este que está como en un monte como en un monte es que literal en un monte literal o sea es todo campo acabamos de llegar yo y todos mis primos yo acabo de llegar también de por uño acabamos de llegar todo acabamos de llegar yo de pañado ¿qué tal? ¿estás nervioso cuño? sí, estoy un poquito nervioso bueno, relájate que eso eso es lo normal que yo también cuando vine estaba nervioso pues nada aquí estamos chicos y chicas en el querimiento de mi cuño esperando no sabemos qué hacer estamos muertos de siempre así que nada esperadmos no sé aquí estamos esperando que no hay más que no hay más venga espera esteba venga venga cállate venga corre machote venga venga conmigo tío venga 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 ¡Viva los novios! 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 ¡Suscríbete ya!